Tutorial de cuadro abstracto super fácil Lo primero es darle dos manos de base blanca Y lijar el bastidor de madera con una lija bien finita Para que nos quede listo para pintar Después vamos a dibujar líneas Yo me olvidé de grabar lo que había dibujado Pero dibujé esto que están viendo acá Después con pasta para modelar y una bolsa Yo hice una manga y vamos a cortar bien finito Y vamos a empezar a remarcar todas las líneas que hicimos Con la pasta para modelar para que nos quede con relieve Lo vamos a dejar secar unas horas Y una vez que esté seco vamos a elegir pintura acrílica De los colores que ustedes quieran Yo acá estoy usando todos los colores Porque saben que a mi me encanta pintar todo con muchos colores Y vamos a pintar cada espacio entre las líneas Yo le di dos manos de pintura acrílica Para que los colores queden super potentes Y una vez que eso está listo con pintura blanca o negra Yo en este caso estoy usando acrílico negro Vamos a remarcar todos los bordes que hicimos con relieve Para que nos quede más prolijo Y al final no se me olviden del barniz Para que esto se proteja y nos dure de por vida Y este es el resultado, comenten si lo harían